Gracias, Verónica, por tu pregunta. Es una bellísima pregunta. Nosotros habíamos defendido la idea de una democracia intercultural y, de hecho, pienso que en Bolivia tendremos que caminar para eso si queremos realizar los objetivos de la Constitución, porque la Constitución habla de democracia, que hay tres formas de democracia, la representativa, la participativa y la comunitaria. Esto quiere decir que hay varias formas de deliberación democrática y, por supuesto, son interculturales porque las formas indígenas tienen su propia identidad comunitaria, más colectivista, que deben, por eso, obligar a una traducción intercultural entre diferentes formas de deliberación democrática. ¿Qué es una deliberación democrática? Es una deliberación donde se busca que las razones, las relaciones desiguales de poder sean sustituidas por relaciones de autoridad compartida. O sea, es un proceso de disminución de las diferencias de poder en una comunidad, en un grupo, en algún lugar. Entonces, esto sería la democracia intercultural. ¿Cuál es el papel de la comunicación? Tu pregunta es muy importante, porque si no tenemos una comunicación intercultural, no es posible una democracia intercultural, porque la manera de comunicar tiene que ser también una comunicación desde abajo, desde las diferencias culturales. Por supuesto, la lengua, la lengua misma de la comunicación, tiene que ser distinta y tiene que haber traducción lingüística. Y, por otro lado, tiene que haber una comunicación que no confunda la democracia representativa y eurocéntrica como el todo de la democracia. Y que considere que no es democrático lo que no lo es. Por eso, las diferentes formas de democracia tienen, los grupos que defienden diferentes formas de democracia, tienen que desarrollar sus propios medios de comunicación, comunitarios desde abajo, que puedan, de alguna manera, legitimar esta forma de democracia.